Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Slatur Koglu irá a la serie de televisión de Halil Ibrahim. El mundo de las revistas a menudo es testigo de historias interesantes en la intersección de relaciones complejas y carreras profesionales. En nuestras noticias esta vez, la famosa actriz Slatur Koglu saltó a la agenda como un bombazo cuando recibió una oferta de la serie protagonizada por su ex novio Halil Ibrahim Seyan. Este evento, que es un reflejo de la compleja danza del amor y la carrera, logró atraer una gran atención por parte de los medios y fanáticos. Al recibir una oferta para la popular serie de televisión protagonizada por Halil Ibrahim Seyan, con quien rompió hace mucho tiempo, Slatur Koglu tiene la oportunidad de confrontar su pasado en su vida amorosa y entrar en una nueva era en su carrera. Después de conocerse la noticia, Slatur Koglu expresó sus sentimientos de la siguiente manera en su declaración a la prensa. Esta oferta realmente me sorprendió, pero la calidad del proyecto y el atractivo del guión me impresionaron. Trabajar con mi ex, por supuesto, puede ser un desafío, pero también es un desafío artístico. También puede verse como Halil Ibrahim Seyan, por otro lado, hizo una declaración en las redes sociales después de que Slatur Koglu se uniera al proyecto y dijo, El profesionalismo está antes que todo. Ambos haremos todo lo posible para exhibir el mejor desempeño en este proyecto. Los productores del proyecto también manifestaron que evaluaron positivamente esta interesante situación, y enfatizaron que el set seguirá funcionando en armonía. La serie de televisión Kirli Sepet ya ha despertado aún más curiosidad con este inesperado encuentro. Creo que Slatur recibió una oferta, pero no creo que responda positivamente. El motivo de esta noticia fue la noticia de que Slatur dejaría la serie, pero creo que todos, excepto Slat, tienen el potencial de dejar esta serie. Vivimos en el avance del nuevo episodio que Slatur será permanente. Además, si Slatur y Halil vuelven a estar juntos, creo que ambos desempeñarán los papeles principales en esta serie. ¿Estás de acuerdo conmigo? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!